La incorporación de Ormeño, bueno, se ha generado expectativa. Él está haciendo un proceso de recuperación para tratar de ponerse de la mejor manera. Recién veremos la posibilidad de, a partir del segundo partido, que él pueda estar en mejores condiciones. Esto es un poco la perspectiva de él. Y bueno, lo han recibido muy bien los muchachos. Así que esperemos que se integre lo más rápido posible al grupo. Y la ausencia de Paolo está marcada más que nada por un problema físico que él está resolviendo para tratar de recuperarse y estar de la mejor manera. Entonces, creemos que donde él pueda resolver ese problema va a tener mejores perspectivas para cuando se reinicien las eliminatorias. de Raiza Simplicio, Gol.com Gareca, buenos días. ¿Qué condiciones llega Perú para el partido con Brasil? ¿Crees que es posible repetir la competitividad de la Copa América 2019? La verdad que llegamos bien. Lo vemos muy bien a los muchachos, a los jugadores, al grupo. Tenemos bastante resuelto ya para el partido hace varios días. O sea que el equipo estamos en un momento en el cual estamos tratando de ir reencontrándonos. Y es una linda posibilidad Brasil por todo lo que representa Brasil. Así que lo veo bien. Bueno, o sea, al equipo va a ser un partido duro, como son todos los partidos que nos toca jugar con Brasil, de las elecciones que más hemos enfrentado. siempre por alguna razón u otra, tanto en eliminatoria como Copas América o a partidos amistosos, siempre nos toca jugar repetidamente con ellos. Así que creo que eso es bueno, por lo menos para nosotros, bueno. Forma parte de seguir tratando de mejorar. ¿Y es prudente comparar Copa América pasado con este o no tiene nada que ver? No, bueno, o sea, no tiene nada que ver. O sea, son ediciones diferentes. Ojalá que nosotros podamos, lógicamente, hacer algo parecido a lo que fue la Copa anterior, donde tuvimos la posibilidad de llegar hasta el final. Pero creemos que es importante ir paso a paso, ir partido tras partido, ir resolviéndolos y ver de pronto para qué nos vamos encaminando. Entonces, por el momento eso es lo que tenemos como objetivo. Alexis Ramos, de Pitbull, Perú. Saludo, mister. ¿Qué medidas se tomarán respecto a la indisciplina de Christian Cueva? ¿Se tendrá la oportunidad de ver el dúo Lapadula-Ormenio? Éxitos en el debut. Gracias. No, bueno, o sea, es un tema privado eso, más que nada, donde no, ya no, solamente estoy enfocado en el partido, nada más. Ya lo aclaré lo de Ormenio, que tiene que ver más que nada con permitirle que se vaya recuperando. Porque tiene una dificultad que le impide estar en el primer partido, más que nada. Entonces, esperar a que se pueda reponer para el segundo partido y después, a partir de ahí, ir viendo la posibilidad de que se vaya integrando. Entonces, en este momento eso es lo que tenemos planificado. Kim Belucho, Portal Futebol Interior. Gareca, en la última Copa América, o Perú, conquistó un gran resultado como vicecampeonato. Mas no ven repitiendo las buenas presentaciones en las eliminatorias. ¿Que Perú nos vamos a ver aquí contra Brasil, o del 2019, o no es la última posición de las eliminatorias? Es decir, está comparando eliminatorias con Perú en el 2019. Bueno, ya lo pasado es pasado, o sea, hoy la realidad nuestra en la eliminatoria es la que está. Estamos luchando para salir. El otro día ganamos un partido importante en un escenario que siempre fue difícil para nosotros y para cualquier selección. Y bueno, dimos una muestra de recuperación importante. O sea, estamos para ir pensando de que, bueno, lo que tenemos que pensar, más que una clasificación o ver el Mundial, es salir de las últimas posiciones. En la medida que podamos salir de las últimas posiciones en la eliminatoria, iremos viendo para qué estamos. O sea, el objetivo siempre era, desde el comienzo de la eliminatoria, volver a repetir. Pero, estando en esta situación como la que estamos, lo único que nos lleva es a salir de las últimas posiciones. Y con el correr de la fecha, adiós mediante, ver cómo nos vamos posicionando para nuestras chances. Así que, ahora con la Copa América venimos con expectativas. Pero, más que nada, queremos ir de a poco, paso a paso. Tenemos un compromiso muy difícil con Brasil. Entonces, bueno, los veo bien. Es un buen momento del grupo. En general, todos son buenos momentos para el grupo, porque aún en los peores momentos, el grupo lo sabe resolver. O sea, es buena la convivencia nuestra, aún en momentos malos. Eso nos da una determinada tranquilidad para todo lo que se viene. Entonces, respecto a eso, me deja tranquilo, ¿no? ¿Crees que tener varios días de entrenamiento y convivencia con el plantel en esta Copa, más allá de lo exigente de la competencia, puede servir para afianzar el grupo a nivel humano y futbolístico? Sí, sí, o sea, nosotros cuando nos juntamos y tenemos tiempo, en general, somos una selección que va mejorando partido tras partido, o que va teniendo más claro las cosas. Y hace rato que venimos trabajando, y en cierta manera, el equipo que va a jugar mañana, bueno, o sea, lo venimos trabajando con anticipación, o sea, que tenemos bastante resuelto en todo. Después, bueno, lógicamente que todo lo que uno planifica dentro de lo previo, esperemos poder trasladarlo en el desarrollo del juego. Después, por supuesto, enfrentamos a una selección que te lo puede llegar a impedir. O sea, entonces, el fútbol muchas veces tiene esas cosas, pero por lo menos futbolísticamente y anímicamente yo lo veo bien a la selección. Estamos bien. ¿Y qué se debe de cuidar del rival de mañana? Bueno, Brasil es un todo, no es alguien en particular, porque es una selección muy sólida, lo vine demostrando de hace tiempo. Entonces, por supuesto que tiene jugadores diferentes, en el caso de Neymar, pero también los componentes, la mayoría de los muchachos que integran la selección de Brasil, son jugadores de muy alta categoría. Entonces, yo creo que, pero esencialmente, más allá de lo que estoy diciendo y de lo que sabemos y nosotros tenemos el conocimiento por haberlo enfrentado tantas veces, lo que nos interesa es también poder desarrollar o intentar desarrollar nuestro juego, intentar desarrollar nuestro partido. Eso nos permite crecer, nos permite que nosotros podamos ir superándonos en el desarrollo del juego y en nuestras convicciones, más que nada, como selección. Yo creo que eso va a ser, por lo menos, la exigencia que le vamos a demandar a los muchachos dentro del campo de juego, que más allá de lo exigente del rival, que nosotros nos podamos soltar también futbolísticamente. Y como es el primer partido, un mensaje para el pueblo de Brasil, igual con Cris, en la misma pregunta, haciendo tanto esfuerzo para ser anfitrión de ese torneo. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar poco tiempo acá en Brasil y sé de la hospitalidad y amabilidad del pueblo brasileño. Así que, bueno, la última Copa América la pasamos muy bien, nos respetaron mucho y, bueno, nos dieron todo. Y esperamos poder también pasar este momento. Sabemos todo lo que está pasando, no solamente Brasil, sino toda América. Deseamos una pronta recuperación del país en todo aspecto. Y, bueno, sabemos positivamente que nos van a tratar bien. Así que esperamos una buena estadía como la que tuvimos la Copa anterior. Ok, gracias. Adiós. Adiós.